¿Se viene, Flor, tu casamiento? Estás con Claudia, ¿no? Te lo estás haciendo. Fañe, estamos así... Doble... Doble te hacemos. Hacemos salta porque mucha gente... ¿Primero salta? Hacemos primer salta el 19 de noviembre y el 2 de diciembre nos casamos acá. Casamiento postergado cuando mi papá murió, que en realidad no cuando mi papá murió, cuando mi papá se enfermó. Claro. Porque nos íbamos a casar ese año y bueno, no sabíamos cómo venía la cosa y ahora sí sentimos que es momento de festejar, de festejar el amor. ¿Qué sé yo? Yo también pienso la vida libremente, pero el amor hay que celebrarlo. ¿Cuánto hace que están con Ravito? Nueve años y medio. ¿Nueve? ¿Qué crees? Siglo. O sea, no lo podemos creer ni nosotros. Un montón. Además con una hija... O sea, festejan los 10 ya con el casamiento. Sí, casi los 10. Muy loca, ¿no? Porque vivíamos separados. Felipe, que vino a... A darnos... Nada, Felipe, que además es una cosa hermosa, mi hijo chiquito. La verdad que un año lleno de cosas. Estamos por estrenar ahora Más Respeto que Soy Tu Madre. Por eso estás tan agotada, ¿no parás? Agotada. Y estreno una película con Vicuña también después de esa, así que estoy contenta. ¿Cómo se llama la de Vicuña? Miénteme. Miénteme. Estreno Más Respeto y después estrenamos esa, pero esa va a Amazon. Más Respeto va a cines. Más Respeto se las recomiendo porque es una hermosa película. Y bueno, en el verano, en el verano casados. Y ahora estoy haciendo Network, que yo ya me voy dentro de poquito porque... Y te falta Malabar. Y puta ama después de acá. Y Divas Play. Y además son mamás, no lo puedo creer. Y te cerraron el Instagram. Y me cerraron el Instagram. Recordemos que cerraron el Instagram. Se abrió otro. Síganme. ArrobaSoyFlourP. Ahora vemos cuánto vamos. ¡Vamos! ¡Vamos!